hubiese podido haber jugado. El batazo por el medio, filé al intermediista y se produce el A por la vía 43, así que las piernas de Emilio Bonifacio le dan la primera carrera al I6. Las piernas y su paciencia, llega a la primera base ganándose por boleto, pues, esa situación, esa condición de estar en la almohadilla y ya a partir de ese momento, pues, ustedes le vieron estafarse la segunda, la tercera base y aprovechar este rodado dentro del cuadro.